Me desplacé hasta La Palma porque el despliegue de personal investigador del CSI sobre el terreno requería la presencia de un asesoramiento en materia de prevención de riesgos laborales en tiempo real y que ayudase tanto a la toma de decisión como a garantizar el mayor grado de seguridad del personal de la institución allí desplegado. Asimismo, también presté todo el asesoramiento posible a otras entidades que participaban en la operación.